Vamos a hablar de un juego muy infralorado pero que está incluido dentro de la saga Arkham y como vieron en el título me refiero al gran Arkham Origins, un juego que me lo pasé varias veces pero que a medida que lo fui avanzando jamás pude entender como algunas personas lo catalogan como un juego mediocre o bastante malo cuando en realidad encaja muy bien en la historia de los Arkham y no trata nunca de ser algo que no es desde el principio que presenta la historia y vemos a este Batman ya sabemos a que nos enfrentamos y nada de eso nos va a decepcionar, así que sí, Arkham Origins es un juegazo y hoy me toca defenderlo hablando de los aspectos que lo convierten en para mí un gran videojuego El Arkham Origins se sitúa varios años antes de los eventos de los juegos anteriores de la serie Arkham esta vez desarrollado por Warner Bros. Montreal y no por Rocksteady quizás de ahí vienen las dudas de algunos fans y también el ya prejuicio hecho que no permitía a algunos disfrutar de este juego como lo que es en él podemos ver a un Batman más joven y menos experimentado que se enfrenta a eventos que lo determinan como héroe vemos un Batman en desarrollo, también en conflicto con la policía como si fuera un mito y además que quizás le cuesta contener sus golpes, lo vemos más brutal por eso ya la premisa era buena y como jugador y fan al notar esto a mí no me podía no gustar Con una trama no demasiado compleja Origins se desarrolla en la víspera de Navidad en Ciudad Gótica dándole una identidad al juego que es de lo más destacado nos cuenta al principio que el mafioso Máscara Negra puso precio por la cabeza de Batman y eso atrae a 8 de los asesinos más mortales, entre ellos Deathstroke, Deadshot y Vane quienes buscan matar al Caballero Oscuro y reclamar la recompensa La jugabilidad y el combate no cambian con respecto a lo que propusieron los otros Arkham anteriores cronológicamente hablando, que son el Asylum y el City pero igualmente le agrega elementos de espectacularidad que evidentemente le dieron una impronta e identidad Por ejemplo, cuando peleamos contra los diferentes villanos nos enfrentamos a diferentes estilos y ahí nos ponen en un desafío que como jugador sorprenden y enriquecen la experiencia Ya podemos hablar de la pelea de Deathstroke con una coreografía espectacular y un escenario brutal Lo mismo con la de Vane, que no solo peleamos una vez, sino dos veces y debo decir que es el villano que más me costó combatir Pero no se quedan atrás Copperhead y Firefly, que la primera tiene elementos que me gustaron a la hora de desafiar mi intelecto en el combate y la de Firefly se ve bastante increíble El escenario de esa pelea me encanta, dando diferentes ángulos de cámara acompañada de diálogos que desarrollan el videojuego y momentos externos al combate que construyen un climax que como jugador se agradece bastante Y esto no es menor mencionarlo porque más allá de que el combate no sea el mismo ni tampoco se mejore tanto solo quizás la parte detectivesca del juego que si es un gran punto a favor el Arkham Origins le suma una espectacularidad ambiental usando todos los recursos del cómic, del momento y de Batman para hacer cada combate con los villanos que sea algo único que sean realmente desafíos o por lo menos que no nos olvidemos de ellos además de agregar un poco de humor que eso tampoco viene mal No he venido a hablar, he venido a reventarte Es tu última oportunidad La cosa va a ir tal que así Yo te voy a pegar Y tú te vas a pegar una descarga Máscara negra está mal Hablando del mundo abierto y el entorno de esta ciudad gótica como dije, el hecho de hacerla en Navidad le da una identidad que se logra utilizar a su favor Hay momentos que la nieve, la música, la ciudad realmente me dejaron maravillado De hecho, en una situación en concreto, Batman en el momento de iniciar un combate y empezar una misión se cumplen las 12 para que sea Navidad y naturalmente Alfred le desea a Bruce Feliz Navidad Un momento que dice mucho sobre cómo Wayne se toma la capucha Más allá del día que sea, él sigue siendo Batman y su vida es ser Batman Esos momentos y planos con la nieve le dan al Arkham Origins una autenticidad que Warner Bros. Montreal lo utilizó a su favor Las misiones secundarias sí que quizás son lo más normales del juego que tampoco destacan mucho Está el Enigma Data Packs donde acá se dejan de lado los benditos acertijos de Riddler que a veces resultan cansadores También está la búsqueda de anarquía quien pone bombas por toda ciudad gótica en defensa de su ideología Una misión sin más Y después está Caso de Crímenes sin Resolver y algunas cazas de asesinos No destacan pero tampoco son un punto flojo Simplemente no son misiones secundarias con tanto protagonismo como si tuvimos por ejemplo en el Arkham Knight con las del pingüino y dos caras que son espectaculares Yo a nivel trama destaco tres elementos importantes Primero la historia que tiene un peso argumental que engancha mezclándolo con misticismo una buena historia, buenos villanos y un gran conflicto Construye como una buena precuela la puerta que vemos en los anteriores juegos y en el posterior Arkham Knight Realmente Origins es un juego que narrativamente se sostiene de manera espectacular con una historia que encaja en la saga da explicaciones para cuestiones previas que pasaron en la misma da un origen en cierta manera a los personajes jóvenes donde Batman deja de ser un mito, una leyenda urbana, algo real donde el propio Bruce deja de verse como un vigilante a un superhéroe donde Batman es Batman y su universo también Todo en Origins muta, se sostiene y la trama con su desarrollo se combina con grandes peleas, buenos momentos y una historia sólida que nos engancha pero ojo, sin ser obviamente una obra maestra Presenta una fuerte historia Es narrativamente muy sobresaliente y como digo resaltando la brutalidad de este Batman Se encargaron de transmitir que justamente este Batman recién está comenzando y no es aquel experto que ya conocíamos en la saga pero ese ya es mi segundo punto que me gusta de este juego En Arkham Origins es donde tenemos a Batman en sus inicios donde Gótica lo ve como un mito y Bruce quizás no se maneja con tanta ética en sus golpes y hasta Alfred no está a favor de que sea Batman dejando uno de los momentos más memorables en cuestión de escenas en la saga Arkham ¡Víganse señor! ¡Bruno! Tengo buenas razones para no dejar que se vaya Estos asesinos lo superan y... No es un curtido justiciero, es un joven con un fondo fiduciario y mucha furia Esto lo superó y no quiero que este sea su final Alfred, ¿a quién ves cuando me miras? ¿Al niño al que le atabas los zapatos por la mañana? ¿Al adolescente al que llevaste a su primera cita? Mientras estás aquí todas las noches, yo estoy allá afuera y soy lo único que interviene entre los inocentes y los malhechones No, no tal vez, lo soy Cuando el asaltante o el ladrón lo piensan dos veces Es por miedo, eso es lo que soy Por eso contrataron asesinos Porque soy el motivo por el que los criminales se alegran de ver sentir el sol Entonces no, Alfred, no soy presumido Esto no acaba para mí esta noche Pero para ellos sí Es un Batman distinto que realmente lo hace brutal Y que su único enfoque es el legado No tiene Bat Family, no tiene nada Solo es Batman Además de que la policía no confía en él También dándonos un lado casi místico del murciélago En función de la mirada que los otros tienen de él Y hasta como Batman no confía del todo en la policía Porque son todos corruptos Pero también él ve que hay personas como Jim Gordon Que están interesados en hacer un bien Y hasta tienen una dinámica en algún momento del juego Que deja de entrever lo previo a su relación Que tendrían en las posteriores entregas Pero todo es recalcando en esa leyenda urbana En esa sombra de la cual hablan algunos Pero que solo lo dejan como un cuento Los criminales ven a Batman como un espectro del terror Y eso, como jugador y fan Se siente cuando uno toma el control De este Batman Siempre la historia, narrativamente hablando Tiene en cuenta eso No lo mencionan en diálogos En momentos del juego En sus jefes que combina la espectacularidad de su combate Y su gran escenario Y todo reforzando a medida que avanza el juego No deja de recalcar en lo importante que Origins propone Que Bruce en Batman ve el verdadero legado de sus padres El Joker en tercer lugar También es un punto que no se puede dejar de lado Que si bien se repite nuevamente como villano Le dan una cara distinta Si utiliza ese misticismo Pero a su favor Por ejemplo, se desarrolla la historia de Harley Y como la controló desde lo mental Expandiendo como es el príncipe payaso del crimen Y su terrorífica forma de operar Una especie de tributo y homenaje al cómic de Amor Loco O al capítulo en realidad animado De la serie de Batman Que se llama De la misma manera El Joker en todo momento lo vemos como un hombre maníaco Con siempre un plan que lo respalda Su cabeza tan psicótica hace que Batman lo vea como un monstruo nuevo en la ciudad Desafiando su más grande norma Y que eso le haga sentir temor por el tipo de villano que es el Joker Que pueda hacer que todos los villanos de él Se pongan patas arriba frente a un demente vestido de payaso Es otra clase de criminal El Joker desafía cualquier elemento de la oscuridad que enfrentó antes Batman Y en momentos donde tenemos que ir avanzando paso a paso por el hotel donde opera el Joker Vemos su poder Pero no solo su poder sobre Gótica Sino su poder maníaco Donde él pisa y caos Y a medida que avanzamos Nos topamos con diferentes escenarios Que son una pequeña consecuencia de lo que este hombre puede dejar a su paso El momento más sublime es cuando nos adentramos en la mente del Joker En su primera misión como Red Hood En su historia con Batman En ese miedo y curiosidad con el murciélago Que resulta ser ya casi una obsesión Todo para sumergir más al jugador En que Batman tiene todo el derecho a temerle A este ser lleno de incertidumbre Como es el Joker Vamos con los villanos O por lo menos los principales Deathstroke Este enfrentamiento destaca las habilidades de combate mano a mano de Batman Y del gran mercenario villano del mismo Nos esfuerza en un sistema de combate coreografiado Que logra ser lo más espectacular de la pelea Y de hecho El Origins vendía esa idea El combate contra Deathstroke Si me gustó Quizá podría haber sido mejor Pero al requerir un enfoque en la capacidad de leer los movimientos del oponente Para realizar bloqueos y contraataques precisos Además Dando esa espectacularidad Es un gran punto a favor Luego tenemos a Bane Que tenemos tres tipos de enfrentamientos Uno en el hotel Donde es bastante simple Nos juntamos con diferentes villanos Y hay que evadir con menos repeticiones Que en posteriores ocasiones Solo lo más destacado Es cuando Batman salva al Joker De la explosión que hace Bane Y es cuando el Joker comprende la moralidad de Batman Del reto que es este hombre murciélago De quebrar lo más fuerte que tiene Su ética Luego Bane toma mucho más protagonismo Que me gusta que sea así Ya que su portento físico se combina Como desafío narrativo fuerte para Batman Sabiendo sobre su identidad Y hasta lastimando a el mismísimo Alfred El segundo combate se da en la prisión Donde el Joker se pone a él mismo En una silla eléctrica Y la opción de matarlo a él Y Gordon O que mate a Bane Todo esto Luego de analizar su moralidad Y su código ético Acá Bane Se somete al Venom Que lo hace aún más poderoso La mecánica de combate Se centra en esa evasión Y el aprovechamiento De los puntos débiles de Bane Tenemos que evatir sus ataques directos Y esperar el momento adecuado para atacar Totalmente distinto A lo que veníamos haciendo Con otros villanos Y eso es una peculiaridad Que se agradece Los desafíos Y como tercer lugar Combatimos en una especie De subsuelo de la prisión Donde nos meten en pasillos Casi claustrofóbicos Y hay que jugar con la anticipación Y el sigilo Por los movimientos bruscos de Bane Que nos podrían derrotar Sin dudas Bane es el jefe Que se lleva todos los premios Es alguien que cuesta vencerlo Y el juego innova En formas de combatir Tercer combate Tenemos a Firefly Se sostiene por unas misiones De evacuación de bombas Que combinan el sigilo Y lo hacen muy interesante Con grandes diálogos Que sirven para desarrollar Y por último Hay que utilizar El apuntar y disparar A Firefly con precisión Para debilitarlo Y poner fin a su amenaza Este combate Combina una experiencia dinámica Y emocionante Entre la misma pelea La narrativa Y las escenas En fin Batman Arkham Origins Sin ser una obra maestra Como para mi lo es El Arkham Knight Que es un juegazo Con todos estos elementos Que lo acompañan Para no ser lo que muchos dicen que es Por simplemente no estar desarrollado Por Rocksteady Origins presenta una gran historia Que al fin y al cabo Es lo que más queremos En una historia de Batman Y vemos un murciélago brutal Con excelentes diálogos Con un portento espectacular Con ese traje Y un enfoque Muy interesante Para darle su segundo año A este Batman Que es de las mejores adaptaciones Del personaje En otro medio Que no sean las viñetas Sumándole a aspectos Que no hablé Como por ejemplo De los DLC En específico El de Coco Hart Que también logra complementar Una gran historia al Origins Y además De ser de los mejores DLC Que jugué en la saga Origins Definitivamente Es un juego infravalorado Muy golpeado por el fandom Que algunos No saben apreciar Como se merece Sé que no presento Una historia tan innovadora Como las anteriores Pero sentando las bases Y poniendo la importancia En el resurgimiento Del símbolo en Batman Pasando de ser un mito Un símbolo abstracto A ser algo real A ser el miedo Personificado Para los villanos A eso le llenó Origins Y nosotros En cada combate Cada puño Cada diálogo Lo sentimos de esa manera Que estamos controlando Al mito A la leyenda En la que se convertirá El oro más grande De todos los tiempos Frente a la imperfección Origins Logra ser perfecto Mostrando el mensaje Del origen Tan intrínseco Y hasta abstracto Que esconde el murciélago Es imposible Pasar un mal rato Con un juego Que propone Respeta Visualmente se ve muy bien Y cumple con su historia Imposible Que Arkham Origins No sea El juego más Infravalorado De la saga Arkham Si tú nos ve que No. Su historia Y tú Que salga Que salga Que salga Que salga No.